Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, respondí a una pregunta que me habéis dejado, a ver una persona que comenta que cree que el vehículo suyo no va sin turbo, que no le funciona el turbo, pero no tiene manera de saberlo porque el turbo está en la parte de atrás del motor y claro pregunta a ver si hay alguna manera sencilla de verlo sin tener que desmontar piezas. Vamos a ver, hay una manera muy sencilla, tenéis que acceder al tubo, este es el tubo, ese tubo que estoy presionando es el tubo que sale del intercooler hacia el colector de admisión, si el turbo funciona correctamente y aceleráis por ejemplo por encima de 3500 vueltas eso se va a hinchar pero se hincha muchísimo, esos tubos son flexibles y además vienen reforzados precisamente porque si fueran rígidos acabarían reventando, entonces como digo hacer esa prueba alguien que se ponga a los mandos del vehículo, que acelere hasta las 3500 vueltas, apretáis fuerte con la mano y si veis que sois incapaces, porque ya digo que eso se pone durísimo precisamente por la presión del aire enviada por el turbo compresor, entonces ya sabéis que el turbo está funcionando, si por el contrario aceleráis y sois capaces de doblar ese manguito sin problemas sabéis que ya tenéis un problema porque el turbo compresor no está funcionando o no está funcionando bien, como veis ese manguito le he podido flexionar, porque el otro mecánico estaba poniendo el coche apenas a 2500 vueltas, pero ya digo que si lo subís un poco más veréis que eso se pone duro, se pone como una piedra y se hincha, se infla. Bueno pues aquí tenéis este vídeo, si os ha sido de utilidad pues no olvidéis darle un like y suscribiros al canal.